Hola, Placebus y yo os damos de nuevo la bienvenida a un nuevo programa de Placebus, Ciencia o Magia. Los contenidos del programa de hoy tendremos en la sección de Ciencia, hablaremos de los televisores, seguimos con la televisión, pero en este caso los televisores con pantallas de cristal líquido. Después contestaremos una pregunta que nos hace Jero y que se interesa por los problemas de cocinar a gran altitud. Resolveremos el enigma de las cerillas de la semana pasada y plantearemos un nuevo enigma con gatos y ratones y haremos un juego de magia, que como sabéis es magia que ocurrirá en vuestras manos si tenéis una baraja de cartas cerca y preparada para ello. Vamos allá con la primera sección, Ciencia. ¿Nos enfrentamos a un nuevo estado de la materia? Hemos hablado de los tres estados fundamentales, sólido, líquido y gaseoso. En los dos últimos programas hablamos de un cuarto estado, el plasma, que entre otras aplicaciones se utiliza en los tubos fluorescentes y en los televisores de plasma. ¿Pero el cristal líquido qué es? ¿No es una contradicción hablar de un cristal que sea líquido? ¿Qué es esa sustancia que se utiliza para fabricar monitores de ordenador extraplanos o televisores de nueva generación? El científico austríaco Fiedrich Reynister, en 1888, descubrió, casualmente, como tantos otros descubrimientos, un compuesto que tenía dos puntos de fusión. Un sólido que a 145 grados se transformaba en un líquido lleno de iridescencias y un aspecto nublado, y que a 178 grados se transformaba en un líquido transparente. Efectivamente, había descubierto un nuevo estado de la materia. La sustancia que existía entre el sólido y el líquido transparente tenía propiedades comunes a los sólidos, pero también a los líquidos, y le llamó cristal líquido. Hoy hablaremos del cristal líquido y de su uso en la fabricación de monitores. Los televisores con pantalla de cristal líquido. Quizá lo que primero deberíamos tratar es qué es eso del cristal líquido, esa sustancia que se descubrió a finales del siglo XIX, y que parece que está entre un sólido y un líquido, y por eso se llama cristal líquido. Realmente lo que ocurre es una sustancia que tiene un estado de la materia diferente, que tiene propiedades, de alguna manera, relacionadas con el sólido. El sólido sabemos que tiene las moléculas rígidas, que son moléculas que no se van a mover con facilidad, mientras que en el líquido las moléculas pueden moverse con una cierta facilidad, y es por aquello de que un líquido puede acoplarse al volumen, al recipiente donde se ubique. Entonces, los cristales líquidos, ya digo, tienen esa propiedad entre sólidos y líquidos, y todos ellos, al menos los que se utilizan en los televisores y en las pantallas de ordenador, tienen un estado, es el estado que se llama esmectito, que es el que realmente corresponde a esa imagen que hemos visto en la pantalla, y es cuando está pasando, digamos, de sólido que se está derritiendo para pasar a ser un líquido totalmente transparente, llega un momento, un momento intermedio, en el que las moléculas se reorganizan de una manera bastante desordenada, y lo que estábamos viendo era una imagen donde se estaba iluminando el cristal con una luz polarizada, y esos patrones que veíamos en el cristal líquido es debido a que la orientación de las moléculas es diferente, no está ordenada, entonces hay ciertas moléculas que bloquean el paso de esa luz polarizada y otras que no, y esos son los que nos dan esa imagen, esos patrones que hemos visto en la imagen. La idea, precisamente, del uso de los cristales líquidos es que se puede controlar esa orientación de las moléculas, que en este caso, ya digo, están desordenadas, no tienen un orden claro, pero se puede controlar haciéndoles pasar un cierto voltaje, una cierta corriente eléctrica en la proximidad del cristal, de manera que es algo muy similar a lo que ocurre con estos muñequitos en los que si llevan un botón abajo, que si le aprietas el muñequito está como caído, entonces si de repente pasara la electricidad, soltamos el botón, el muñeco se pone de pie. El cristal líquido ocurre algo similar, las moléculas están como desordenadas, y en el momento en que se les haga pasar una corriente, las moléculas se ordenan y se orientan en una dirección que es la que queremos nosotros que se orienten. Si controlamos esa orientación de la dirección, podemos controlar el que la luz que está pasando a su través, pues pase en su totalidad, se bloquee o pase solamente parcialmente. De manera que el cristal líquido lo que va a controlar es la intensidad de la luz que está atravesándolo, y se puede controlar por pequeñas fracciones, o sea, no va a ser un cristal que cambie en su totalidad, sino solamente en aquellos puntos donde esté aplicándose un potencial eléctrico, o una cierta electricidad, se producirá ese bloqueo. Entonces, ¿qué pasa en una pantalla de televisor o en una pantalla del ordenador? Pues lo que tenemos son todos esos píxeles, todos esos puntos donde queremos que se produzcan los colores, que si tuviéramos una lupa con suficiente aumento y miráramos en una pantalla una imagen del ordenador, veríamos esos puntos, pues para cada uno de esos píxeles, que pueden ir desde una pantalla normal de 1024 por 800 píxeles, pues en cada uno de esos píxeles lo que tenemos son como tres pequeños filtros, que son de colores rojo, verde y azul, y esos filtros lo que vamos a controlar es precisamente la luz que pasa por detrás en función de la electricidad que le apliquemos al cristal líquido. Si bloqueamos los tres colores del píxel, se nos quedará el píxel negro, si bloqueamos solamente el rojo y el verde, nos quedará el azul, y si bloqueamos parcialmente algunas combinaciones de ellos, podemos llegar a tener una gradación de hasta millones de colores. Así que lo que tenemos en nuestra pantalla de televisión o en nuestra pantalla de ordenador es primero una fuente de luz, después hay un difusor que lo que va a hacer es difundir la luz a la totalidad de la pantalla. Lo que también tenemos es ese difusor que hace es polarizar la luz para que después, en función de la orientación de las moléculas del cristal líquido, se permita que pase la luz o no pase, y ese permiso de pasar o no pasar la luz está controlado por transistores, donde tenemos que tener tres transistores para cada uno de los píxeles, controlando la cantidad de luz que permite pasar en cada una de esas pequeñas, esas casi microscópicas porciones del cristal líquido, y que nos van a hacer que al final el color que se vea a la otra parte es el color que desea, el color que nos está llegando, la información que nos está enviando el ordenador o nos está enviando la televisión. Resumimos, lo que tenemos en una pantalla de cristal líquido es, como digo, un emisor de luz, que es luz blanca, esa luz blanca se difunde a toda la pantalla del ordenador, y después esa luz blanca pasa a la pantalla, realmente a lo que estamos viendo, a través del cristal líquido, donde se producen unos bloqueos de la luz en función del color que queremos reproducir, y con unos filtros, en este caso rojos, verdes y azules. El problema que tenían las pantallas de cristal líquido al principio era que la reacción, esa reacción de tenerlo, digamos, las moléculas no bloqueando o bloqueando, esa reacción era una reacción relativamente lenta, y se producían esa especie de rastros fantasmagóricos cuando se movían las imágenes en la pantalla, se veían unas estelas en la pantalla, cosa que se ha corregido puesto que se ha conseguido que la reacción de las moléculas del cristal líquido sea, en la actualidad, mucho más rápida. Pero, al final, lo que tenemos es, como digo, esa matriz de transistores, es una matriz, sobre todo las pantallas que se llaman TFT, una matriz de transistores que está controlando cada uno de esos píxeles, cómo se desenrollan o se enrollan las moléculas del cristal líquido para permitir o no que pase la luz a través de ellos. Así que es como funcionan estas pantallas. La pregunta de hoy nos la envía Jero. Jero es un estudiante mexicano de aquí, de la Universidad Politécnica, y está preocupado por saber si cuando regrese a Ciudad de México va a poder cocinar paellas, tal y como ha aprendido a cocinarlas aquí. El problema es que Ciudad de México está a 2.200 metros de altitud, y si nos fuéramos, por ejemplo, a La Paz, a 3.600 metros de altitud, pues todavía el problema sería mayor. Y es que cocinar en altitud es diferente a cocinar a nivel del mar. El agua no hierve a la misma temperatura a medida que vamos ascendiendo en altitud. De hecho, la temperatura de ebullición del agua se reduce con altitud, pudiendo llegar hasta, pues si a nivel de mar es de 100 grados centígrados cuando hierve el agua, pues a 6 o 7.000 metros, que sería una altura mucho mayor que la de la Ciudad de México, podemos llegar a reducir la temperatura de ebullición del agua a 80 grados centígrados. ¿Por qué se produce esta reducción de ebullición? Pues si recordamos, por ejemplo, cuando hablamos de la temperatura, recordemos que la temperatura del cuerpo no es más que agitación de las moléculas. En un líquido, cuando se va calentando, las moléculas se van agitando cada vez un poco más, y lo que ocurre es que llega un momento en que esa agitación es suficiente para que las moléculas salten, se liberen del líquido y pasen a formar gas. Esa liberación va a depender de la presión atmosférica que tengamos. Si estamos a nivel del mar, la presión atmosférica, la cantidad, el peso del aire que tenemos por encima es mucho mayor que si estamos a 6.000 metros, con lo cual es más difícil que esas partículas se liberen, por tanto, es necesario darles más calor cuando estamos a nivel del mar que cuando estamos en altitud. Esa es la razón, digamos, científica por la que el agua hierve a una temperatura más baja a medida que ascendemos en altitud. He hecho unos cálculos y, por ejemplo, si nos fuéramos a Requena, que estaría a 600 metros de altitud, allí el agua hierve a unos 98 grados, con lo cual no se nota demasiado. En México, el agua estaría hirviendo ya a 90 grados y empezaría a notarse esa diferencia de calor y, en La Paz, la temperatura de ebullición estaría por los 80 y tantos grados. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el agua hierve con menos temperatura y, realmente, cuando hacemos una paella hay que echar el arroz cuando el agua esté hirviendo, pues, cuando echemos el arroz, el agua estará menos caliente. Por lo tanto, va a transmitir menos calor al arroz y va a tardar mucho más tiempo en cocerse. Así que, lo de los 20 minutos para cocer la paella en México, nada de nada, será más tiempo. Y no solo eso, sino que tendremos que echar más agua, porque, al ser más fácil que se evapore, pues, se va a evaporar más rápidamente. Así que, lo de las dos medidas de agua por cada una de arroz, tampoco habrá que adivinar, habrá que experimentar y determinar cuál es la cantidad de agua que tenemos que echar. Así que, Jero, si quieres cocinar una paella en México, tendrás que hacer experimentos para determinar cuánta agua más y cuánto tiempo más tienes que tenerlo para conseguir esa buena cocción que tenemos aquí a nivel del mar, que ya sabemos que son 20 minutos y dos partes de agua por cada una de arroz. Recordemos el enigma de la semana pasada. Era con 12 cerillas intentar hacer 6 cuadrados de el mismo tamaño. Si habéis estado intentando jugar con 12 cerillas encima de la mesa, pues, ya podéis darle vueltas, ya podéis ponerlas de una manera o de otra, pero con 12 cerillas lo más que vais a poder hacer encima de la mesa son 4 cuadrados. Ahora bien, si cambiamos el chip y en lugar de pensar en 2 dimensiones, pensamos en 3 dimensiones, sí que llegaríamos a la conclusión que con 12 cerillas se puede construir un cubo que tiene 6 caras y, por tanto, tiene 6 cuadrados iguales. El enigma que vamos a plantear para la semana que viene o para el próximo programa es casi un trabalenguas. Dice, si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿cuántos gatos harán falta para cazar 100 ratones en 100 minutos? La respuesta la daremos en el programa de la semana que viene. Muy bien, y vamos a acabar con nuestro juego de magia, juego que, ya sabéis, se va a hacer en vuestras manos si repetís los pasos que haga yo en este momento. Vamos a comenzar con la baraja y, para empezar, los que lo estéis viendo en directo, pues, quizá, a lo mejor deberíais grabarlo e intentarlo porque vamos a separar las cartas por palos. Porque vamos a elegir varias cartas, vamos a elegir 8 cartas, digamos, seleccionadas entre mí y aquí la gente que está conmigo en el estudio. Y todos tenemos que elegir las mismas cartas, pero quiero que sean 8 cartas al azar. Así que vamos a empezar y vamos a separar las cartas por palos. Tendremos 4 palos. De esta manera, simplemente, el objetivo es poder encontrarlas con rapidez cuando las vayamos pidiendo. Yo tengo una baraja francesa, por lo tanto, tendré picas, diamantes, los jokers no les hacen falta, los comodines, picas, diamantes, corazones y tréboles. Vamos a ir separándolos. Los que lo veáis esto, digamos, interactivamente, después por internet, pues, no hay problema porque si yo las separo más rápido que vosotros, siempre podréis parar la reproducción y continuar una vez hayáis separado las cartas. Pero, bueno, yo estoy ya acabando con mi separación en cartas rojas y negras, pero cada una por su palo. Una pica más, aquí otra pica, un trébol, un corazón, trébol, pica, pica y diamante. Bueno, yo ya tengo mis 4 pilas con los 4 palos. Me espero un momentito por si estáis todavía separando porque ahora vamos a coger, vamos a elegir 8 cartas que así serán más fácil de encontrar, porque ya sabemos los palos serán más rápido de encontrar. Vamos a comenzar con tréboles y de los tréboles vamos a coger el 7 de tréboles. Este, digamos, lo voy a elegir yo. El 7 de tréboles, todos tenemos que coger las mismas cartas. Buscáis el 7 de tréboles, lo colocamos debajo, digamos, boca abajo encima de la mesa. Entonces ahora vamos a escoger una carta roja. El 6 de corazones, busquemos todos el 6 de corazones. El 6 de corazones lo colocamos boca abajo encima de la carta anterior. Ahora vamos a coger, por ejemplo, el 6 de picas. El 6 de picas. El 6 de picas. Y ahora cojamos una figura que nos diga el público aquí. La reina de diamantes. Mira, tengo justamente aquí la primera. La reina de diamantes. Vamos a coger la reina de diamantes y la colocamos encima de las cartas que tenemos. Bien. Ahora vamos a coger el 6 de tréboles. Buscad entre los tréboles. Cogemos el 6 de tréboles. Y otra carta a elección aquí entre la audiencia. El, la Q de picas. La Q de picas. La Q de picas. Vamos a coger ahora también el 7 de picas. Y una última carta. Una roja de número bajito. El As de corazones. Bueno, tenemos 8 cartas. 2, 4, 6. 8 cartas que dejamos en la mesa. Recogemos el resto porque ya nos hacen falta. Y los dejamos en un lateral. Bueno, con las 8 cartas. Las 8 cartas. Todos tenemos las mismas 8 cartas. Vamos a hacer dos montones. Vamos a hacer, poniéndonos en dos montones. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Bien. Una nueva elección. De los dos montones. El de la derecha o el de la izquierda. El de mi derecha o el de mi izquierda. Quedamos con el de mi derecha. El de mi derecha es el que vamos a hacer el juego. Vosotros también cogéis el de vuestra derecha. Y las cartas de la izquierda ya las necesitamos. Y las podemos devolver a la baraja. Y colocarlas por el centro. Todos nos hemos quedado con nuestro montón de la derecha. Ahora, del montón de la derecha nos quedan 4 cartas. De las 4 cartas queremos las 2 de arriba o las 2 de abajo. Las 2 de abajo son las que vamos a retirar y las vamos a dejar encima de la baraja. ¿De acuerdo? Nos quedamos con las 2 cartas de arriba. Vamos a ver qué cartas son las que me he quedado yo. Yo me he quedado con el 7 y el 6 de tréboles y de picas. Yo no sé lo que habéis quedado vosotros. Es muy posible que, puesto que hemos hecho básicamente los mismos movimientos, nos hayamos quedado todos con el 7 de tréboles y el 6 de picas. 6 y 7 de tréboles y de picas. ¿De acuerdo? Bien. Lo que vamos a hacer ahora mismo, con estas 2 cartas, el 6 y el 7, recordad, 6 y 7, de picas y de tréboles. Lo que vamos a hacer, vamos a coger las 2 cartas, el 6 y el 7, picas y tréboles y lo vamos a colocar por el centro de la baraja. Y ahora lo que vamos a hacer es, la baraja la colocamos en el centro de la mesa y vamos a dar unos pases y vamos a pedir que el 6 y el 7, 6 de tréboles y 7 de picas, suban. El 6 de tréboles y el 7 de picas suban hacia arriba. Y si esto lo hacemos con suficiente convicción, las 2 cartas que nos acaban subiendo son precisamente el 6 de tréboles y el 7 de picas. Así que espero que vosotros también hayáis hecho vuestra imposición de manos debidamente y hayan ascendido las 2 cartas que colocamos por el centro. Y esto ha sido todo por este programa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!